Vamos a ver el regalo adelantado de navidad Tu eres el bienvenido en esta casa Vamos a ver, vamos a ver si eres Desde que yo estoy en el mundo de las motos siempre había querido uno de estos Para poder levantar la llanta de atrás y todo el rollo Pero realmente como utilizo la moto de diario Nunca me había visto como en la necesidad de comprarlo Pero ahorita que por el tema de la pandemia y todo Me mantengo con la moto estacionada casi que 4 o 5 días a la semana Y como le hicimos un cambio de llanta, creo conveniente comprar uno de estos Entonces vamos a armarlo y vamos a montarlo en la moto a ver que tal queda Vamos a mejorar un poquito Ahí está bien Y voy a pasar la moto para allá Bueno entonces vamos a empezar a sacar pieza por pieza Y al parecer ya viene como medio armado Bueno creo que solo son 3 piezas ustedes Esta parte de acá que creo que con eso se le hace la palanca Ahorita vamos a ver un mañonito que trae esto de aquí Dice pieza 1, pieza 2, pieza 3 Bueno realmente son 9 piezas Entonces vamos a ver Esta es la pieza número 7 Este carrito de acá es la pieza número... No sé cual sea ustedes Creo que no importa Creo que son iguales Pero es la 5 Si vienen dos piezas número 5 Esta y la del otro lado Yo pensé que iba a ser un poquito más difícil de armar Fíjense pero como que solo vienen 3 piezas Ah y estas otras Esta va acá Pongo Oh que está pasando Ah es que tiene metido el tornillo Lo voy a desenroscar para que deje el paso libre Porque supongo que de ahí se hace presión para que eso no se mueva después Y un par de tornillitos Estos son para anclarlos a esta parte de aquí Entonces vamos a proceder a pasar los tornillos Para que esta onda quede fija de un solo Vamos a ver En teoría debería ser fácil En teoría no Si es fácil Entonces antes de seguir Veamos el manualito Dice Descripción Trae 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 piezas Y solo eso No trae nada más Bueno No nos sirve nada Es prácticamente esto que nosotros estamos viendo aquí Si trae estas piezas plásticas acá Que son como para que el metal no haga directamente contacto con el suelo Y eso es todo Ya viene casi que armado Solo es de ponerle este tornillo para asegurarlo re bien Vamos a ver La cabeza va por fuera Entonces de este lado vamos a meter esta onda Ok La roldana La roldana va del otro lado Junto con su tuerca Y entonces esto va del otro lado Igual Vamos a ver Así que Ahí está Creo que ahí está encajado La cabeza va por fuera La roldanita Y la tuerca Y obviamente tengo que tocar esta babosa Este engrejito que agarre la parte de la afuera Por cierto lo compré en FPK Estuve preguntando en grupos de motoristas en los que estoy metido Y yo la verdad había visto una publicidad ahí En donde me vendían esta pieza Como por 385 más o menos Y cuando pregunté en estos grupos Me empezaron a decir que en él Que esa babosada ya tenía O sea esas otras tiendas Ya tenían como casi que el 100% de ganancia Del otro lado pues o sea estaba al doble de precio Al final de cuentas que me recomendaron en FPK Lo único malo en FPK es que Llega una cantidad estúpida de gente Hay que esperar un montón de tiempo y etcétera Y ahora con la pandemia peor Pero Me salió más barato Porque como les digo En esa otra tienda O en esas otras tiendas En línea y todo eso El stand Este el mismo Está como en 385 que sale Y en FPK me salió en 254.50 Por aquí tengo la factura Vamos a ver Para que vean que no son pajas Vamos a ver Miren vale 333 Y me hicieron un descuento Por pagar en efectivo Creo yo de 79.92 O sea me quedó en 253.08 que sale Y yo la verdad es que creo que está bastante bien Yo tenía mentalizado Invertir unos 500 Que sale más o menos Ahora nos hace falta A lo mejor estos tornillos de acá Esto está tan culo de socado Esto está más grave Que onda ven Quiero ver Uy ahí adentro Y de este lado Y ahí está Tan tan Nuestro stand Miren Que riesgo Bueno y otra cosa Por lo cual lo quise comprar Es que cuando yo quiero limpiar la cadena O algo así Siempre tengo que meterle un trigger En la parte de abajo a la moto Para poder suspender la llanta Y pues empezarle a dar vueltas Pero cansado A veces no tenía el trigger a la mano O etc En cambio con este Pues debería ser más fácil Vamos a ver que tan fácil es Lo levanto de acá Mmm Ah es que la moto tiene que estar recta No sabe Pero puta Como le hago solo Creo que esto no se puede hacer solo Ustedes Necesito darles ayuda Chelo Me ayudas Solo subirte Y ponerla recta Porque ahí está Vamos a ver Ese va ahí Este va un poquito más para acá Ajá Va aquí lo voy a socar Para que esto no se mueva Y este se supone que va acá Ahí está Va Ahora Creo que te tienes que bajar Fíjate Ayúdame a agarrarlo De manubro Pues pareciera que iba Opa Ahí está Gracias por tus servicios Bueno pues miren Es un stand económico Y para mí Este yo creo que es más así como universal Porque por esas partes metálicas Como doradas Sí ajá Que finge ser doradas Se pueden meter O sea se puede como que graduar Hacia adentro y hacia afuera Porque Con las 600 terán Llantas más grandes Deben de tener esta parte metálica Pues más abierta Y con esto Como todavía tiene Si se dan cuenta Aquí tendrá como Media pulgada tal vez Todavía que se puede meter O sea si se mete Es porque algo más ancho está adentro Y si en dado caso Pues tienen una moto más pequeña Se puede meter Para porque En dado caso Las motos más pequeñas Tienen la llanta más pequeña Y eso también está más metido En cambio Hay algunas Que son especialmente Para ciertas motos Porque por ejemplo Así como esta cabo No sé si lo podrán ver acá Pero aquí hay como una rosca En esa rosca Ustedes tienen que meter Un adaptador Enroscado ¿Verdad? Una babosada En una foto Y el stand Solo tiene como los ganchitos ¿Qué es lo que pasa? Que los ganchitos Tienen que encajar Justo con esta cosa Que les voy a poner en pantalla Y al momento De que ustedes bajan El stand Levantan la moto La llanta Pero lo que voy es eso De que Es como enfocada A motos 300 Digamos Si en dado caso Ustedes tienen una 300 Y también tienen una 600 Ese mismo stand No lo podrían poner En la 600 Porque es más ancha Lo que les había mencionado anteriormente En cambio Este como es universal Pues re bien funciona Y la verdad es que Yo no lo miro mal Ustedes Yo pensé que iba a ser plástico Por el precio y todo Pero es Es de metal Viene soldadito Y todo O sea Incluso las llantitas No se ven como tan garra La verdad pensé que En esta hoja Que traía la caja Pensé que iba a decir Algo así como El stand Tiene la capacidad de aguantar No sé Una tonelada y media O algo así Pero en él Incluso la caja Donde viene Pues no dice nada de información Ahí está la otra caja Esta caja dice No Una pieza No Naranjas No, no dice nada de información Acerca del stand A lo que voy es que Pues obviamente Una moto 150 Pesa tanto Una moto 300 Pesa tanto La 600 pesa tanto Y la 1000 pesa tanto O sea Lo que no sé ahorita Porque no lo sé Según yo decía en esta cosa Es que me fuera a decir Que el stand este aguantaba Como una tonelada y media O una tonelada O media tonelada Que se yo Para saber si realmente Ella va a resistir Con la moto encima Todo el tiempo Y para saber Los limitantes de la misma Pero bueno Mientras no estoy usando La moto También es muy recomendable Porque las llantitas Ahorita que ya son Como un poquito Más especiales Y todo Y si la moto Se queda sobre el suelo Por un montón de tiempo Tienden a ponerse cuadradas Entonces la idea De que esté suspendida Es de que se mantenga Ovalada Todo el tiempo Y para cuando uno salga Este en perfectas condiciones Así que bueno Espero que les haya gustado El video De este stand Y nos vemos Hasta la próxima Y ¡Órale! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!